Y de veras Pedro Sánchez se cree que va a confundir, que va a camelarse a Estados Unidos con un viajecillo que por darle el plastazo a Joe Biden lo va a acabar recibiendo, pero de veras se lo cree. O sea, Joe Biden tiene muy claro una serie de puntos, yo aquí los he resumido, una serie de puntos por los cuales nunca va a darle a este presidente Pedro Sánchez un trato preferencial, ni tan siquiera, ya lo hemos visto hasta ahora, lo ha querido recibir. ¿Por qué? Porque no lo respeta. ¿Y por qué no lo respeta? ¿Y por qué este señor Pedro Sánchez es un lastre en nuestras relaciones históricas, comerciales, en cualquier tipo de acuerdo que pudiéramos cerrar con Estados Unidos? ¿Por qué? Pues por todo esto. Punto número uno y muy primordial. ¿Por qué no quieren ni ver a Sánchez? Porque su gobierno es socialcomunista, pero de veras se cree alguien que fuera de España y sobre todo en Estados Unidos, que es una democracia asentadísima, un ejemplo a seguir en cuestiones democráticas para infinidad de países. ¿De veras se creen que el tema político no se lo toman en serio? Ellos saben perfectamente que este señor es socialista, es decir, ya, de por sí, tirado al monte, medio comunista, pero es que en este caso tienen su gobierno metido al comunismo. ¿Pero de veras se creen que Joe Biden va a darle un trato preferencial a un gobierno socialcomunista con la historia de Estados Unidos, con lo que les pasa a ellos con Cuba? ¿De veras alguien se lo cree? Punto dos. Este señor se ha negado a ayudar a la disidencia cubana. Punto número tres. Se ha negado a ayudar a la disidencia venezolana. La disidencia cubana y la disidencia venezolana tienen en el sistema electoral, en los resultados electorales en Estados Unidos, un peso decisivo. ¿Pero de veras alguien se piensa que por Pedro Sánchez yendo allí a mendigar, que parece el autoestopista, en un viaje, ¿de veras se cree que alguien se va a fastidiar, alguien serio, las posibilidades de conquistar el voto cubano y del voto en la disidencia venezolana? Ni por lo más remoto. Punto número cuatro. Su partido, el Partido Socialista, insultó a la bandera de Estados Unidos cuando estaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y Joe Biden ya estaba en actividad política. ¿De veras alguien se cree que estos señores, que son señores serios, les gusten más a unos o a otros, tengan una corriente ideológica u otra? Son serios. Son profesionales. No son como lo que tenemos metido nosotros en el gobierno. Eso no lo olvidan. Eso de que te insultan a la bandera o que tú mismo insultas a la bandera, eso lo está convirtiendo en un patrimonio de imbecilidad autóctono de aquí. Porque fuera no hay quien lo entienda. Ni de un partido, ni de otro. Punto número cinco. La agenda internacional de estos señores es pro-dictaduras. Es pro-dictaduras, pero ya no solamente impulsada por Pedro Sánchez. Impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero. Y cuidado, impulsada en estos momentos por un señor llamado Borrell, que se está convirtiendo en todo un freno a las sanciones que tendría que estar instando la Unión Europea contra las dictaduras cubana y venezolana. Punto número seis. Atención, que va por los mismos lares. Su compañero Zapatero es el aliado del Foro de Puebla. Del Foro de Puebla y del Foro de Sao Paulo. La mayor reunión de extrema izquierda financiadora del comunismo para que se extienda por todo el planeta. Y Joe Biden va a recibir a este señor. Que tiene a su compinche, a su compañero metido en quienes se quiere encargar el concepto en sí, ya no solamente el país, sino el concepto de Estados Unidos. La libertad se la quiere encargar. Punto número siete. Este señor, Pedro Sánchez, que aspira a que lo reciba Joe Biden, metió a iglesias en el CNI. Es decir, a un comunista populista venido de trabajar con bolivarianos, lo metió en el sistema de inteligencia, lo metió en la casa de los espías. Y eso va a pasar por alto, ¿no?, en la Casa Blanca. Toma ya, tócate las narices. Como que fuera son igual de idiotas que lo que somos nosotros demostrando que metemos en el gobierno a lo más inepto que tenemos. Punto número ocho. Es que están aliados con proetarras, comunistas y golpistas. Y eso tiene un nombre. Se llama inseguridad jurídica. Hace saltar todas tus bases de un Estado de Derecho. ¿Con quién va a firmar un acuerdo, un fondo de inversión? ¿Con quién? Con alguien que tiene dentro, no, señores, que se quiere encargar el libre mercado, la libre elección empresarial, la libertad de empresa, que quieren bombardear a los directivos, que quieren bombardear la propiedad privada, que quieren utilizar el BOE para controlar todas las empresas estratégicas, que hablan de nacionalizar los sectores estratégicos y va a venir a invertir aquí. A ver, los empresarios, lo que les gusta es ganar dinero. ¿No perderlo mimando a determinados ineptos? Pues no, obviamente. Punto número nueve. Es que estamos anunciando la implantación de la tasa tecnológica y dice que ha ido a captar empresas tecnológicas. ¿Y cómo los piensa usted captar? Anunciándoles que los va a bombardear, que les va a meter una manada de tortas fiscales de tres pas de narices. ¿Ese es su gran incentivo? Debe pensarse usted que todos los demás son igual que usted. Y punto número diez, literalmente, es que lo único que está ofreciendo en estos momentos es crisis y subidas de impuestos. Generalizadas. De empresa, de tecnológicas, de consumo, sobre hidrocarburos, sobre no hidrocarburos, sobre las empresas que tienen emisiones, las que no tienen emisiones, a la gente que venga con talento, a la gente que se le abre un futuro y empiece a ganar más, bombardearlo porque es que son malditos ricos. Y así, este señor se piensa que lo va a recibir Joe Biden y que va a traer inversión estadounidense. Yo, de verdad, hay grados de locura en los cuales es que no intento ni intentar entenderlo, de verdad.